La calle me llamó y sigo firme, la calle me llamó y es donde vine, la calle me llamó y es de por vida, la calle, la calle, la calle mijo, la calle me llamó y sigo firme, la calle me llamó y es donde vine, 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 la calle me llamó y es donde vine El de por vida La calle, la calle, la calle mismo Primero el barrio, pero siempre familia Las chicas me enseñaron a ser un buen soldado No olvidar las reglas, no escuches nunca hables No mires el detalle de vatos en la calle Santegas y alato, trucha todos mis vainos La vida de un sureño es rifar si el pelo bajo La chota al carajo, Nuevo León es mi estado Saludos pa' tu barrio, yo grabo pa'l surlado Nunca regales nada, los perros solo aladan Sillajo es por vago, no hay culos en mi lado Compañas mis recuerdos desde que estaba chaval Jugaba la pelota, ahora con cago a bota Vestápele, ese crank que valga verga Pues súbele, que se reviente la bojona Ahora pues, se vuelan los mus, se vuelan La calle me llamó, y sigo firme La calle me llamó, y es donde vine La calle me llamó, y es de por vida La calle, la calle, la calle, la calle mijo boy La calle me llamó, y sigo firme La calle me llamó, y es donde vine La calle me llamó, y es de por vida La calle, la calle, la calle mijo boy Lóngase bien lucha cuando ande por acá Se contaron los bandidos levantando las ursales La mente criminal, vato loco avionado La calle nos llamó, para aquí seguir sonando Y es de por vida, la vivencia de la calle Donde vine, firme es el camino Si mon loco aquí se escribe La vivencia de la calle, pura pinche malandreada La calle nos llamó, por mi pinche compaguala La vida está clara, si mon aquí en mi barrio Le sigo para ver a tu mano a los contrincarios Escuela veterana que me dieron en la cuadra Hoy sigo con la cagua, caminando con mi ganga La vida está loca, aquí todo te toca Vivencia de la calle, si que suene la conciola Un trago pa' la cagua, y la calle ya nos llama Que venga ya la noche, pa' seguir la malandreada Pa' seguir la malandreada Ese gran Contreras, perro La calle me llamó, y sigo firme La calle me llamó, es donde vine La calle me llamó, es de por vida La calle, la calle, la calle mijo boy La calle me llamó, y sigo firme La calle me llamó, es donde vine La calle me llamó, es de por vida La calle, la calle, la calle mijo boy La calle me llamó, es donde vine La calle, la calle, la calle frempe La calle me llamó, es donde vine La calle herringa